Este es el pronóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Como siempre es un placer, les saluda Ana Ramos. Vamos a ver las condiciones actuales en nuestra región. Corpus Christi, 83 en las temperaturas, una sensación térmica, si se puede fijar, de 90 grados. En Port Aransas, 84, pero fíjese, Hebronville, la temperatura ha bajado, ha descendido a 77, con una sensación térmica, sin embargo, de 78. Para que vaya planificando sus próximas horas a eso de las 11 de la noche, las temperaturas en el rango bajo de los 80, 82. Recuerde que hoy y mañana esperamos un frente frío a la hora de la noche, así que ya sabe, siempre llevar con usted un suetercito si piensa salir. Como le venía diciendo, ese frente frío se debe a aire seco que viene del norte al sur, pasando por Corpus Christi, las áreas de Laredo, para que vaya planificando su día ya mañana, a eso de las 8 de la mañana, una temperatura de 77 grados, a eso de las 5, sube un poquito, pero en el rango alto de los 80, 88, con mucho sol, así que va a estar soleado. Las temperaturas máximas se mantendrán en el rango alto de los 80, 90, Corpus Christi 90, Ingleside 89, áreas de las costas como por Aranzas 86. El pronóstico de la humedad, vamos a ver humedad. Un poco incómoda, pero ya sabe, siempre llevar con usted su botella con agua. Para los próximos días, lo que nos espera son temperaturas entre los 90, altos 80, 89 para el jueves y a horas de la noche, la temperatura ya baja de 100 y un poco a eso de los altos 60, 65, 67. Ya para sábado y domingo, si usted tiene, ya empieza a planificar, yo sé que apenas empieza la semana, pero esas temperaturas se mantendrán en los 90, así que ahí lo tiene. Esto es todo por mi parte y que tenga muy bonita noche. Regreso contigo, Nina.